Hola niñes, que escándalo Ya se están tomando Si puta, ya se están tomando Ahí va la chica, como te dicen Gracia Y ahí viene mi tío Y mi tía Oye hijo, como te ponía el trabajo Bien Bien hermanes Hermanas andamos bien crudas Andamos bien crudas, queremos sexo Penetración con algún hombre Mijo ven, traigo 500 Entonces quiero Ay perra La situación está muy mal Siempre he querido que me cojan en este río Hermanas, dejen un like Si quieren que les grabe video cuando me la metan Y más ahorita que hay poca de agua ¿A quién de ustedes se han cogido? ¿A quién de ustedes se han cogido en un río en un barbecho? A mí A mí en un lote baldeo Y me salieron bastantes bolitas De las que se pegan En todas mis magas de Gloria Trevi Fíjate No, a mí no se baldeo, van a cuando tenía 15 años ¿A poco precisamente? Sí, pero miedo Yo sí le tenía miedo a los chacales Ay, pero ¿qué modo le tenías miedo a la verga? Ah, no sé Era más inocente Eso sí, jamás ¿A ti sí te han cogido en un barbecho de medio? Sí, en el río también ¿En el río? Sí Allá de por el seguro ¿De dónde? Ya por el seguro Cuando me iban para allá con Yadira a su casa Ah, también Ah, Grecia Te cogieron en el río ¿Va qué sí, Grecia? Sí, por su casa Y la cachola, Yumi Y la coyota Saliendo bien cogida de ahí Del río Aquí no se han cogido en el río Grecia, pero si tú tienes novio ¿Cómo que te estaban cogiendo en el río? No, para seguirte Son 10 puntos Y 15 los viejitos Pero no, ella te hace el cubrebocas Porque se cuida del COVID La quieres matar, atropear No, mames Dice Vanessa que ahora ya los viejos Se cuidan más del COVID que del VIH Kimberly ¿Sí o no, Kimberly? Mira, Kimberly, ¿verdad que sí? Sí, y... Pero de vacaciones Sí, mira Sí, ya le dije que voy por aquí Kimberly ¿Qué es cierto Kimberly? Que ya se cuidan más los viejos del COVID Que del VIH Que a Vanessa le han dicho Que si no trae cubrebocas Cuando se la va a mamar Eh, ¿tú crees? ¿Cómo se la va a mamar con cubrebocas? Que los clientes llegan Oye, Sven, dice que contemos lo del papa A ver, pues, ¿cómo lo contaste? Es que eso sí me lo preguntan mucho Es que a ella le dijeron en el evento Ay, ahí está la papa, 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 papa Pero es que dice que lo contemos ¿Cómo es eso? Pues, le conté listo ya cuando me conté con el papa Es que el papa se asustó Porque él es maricón Que te voltea a mí Mira, tú las viejitos Pero yo, así Guaca, bonita Que ni me hace ser A ver, porque me va a funcionar Y yo, en ese momento, dijiste Papa, papa Como mujer, perra Sí, hermana, y es que Luego el papa pensó Papa americano Es que no Es que te voy a decir una cosa Es que ahí todavía no se sabe el cubrebocas Si se hubiera usado el cubrebocas Todavía me hubieran los ojitos Y hubiera dicho ¿Y qué te hubiera dicho? Pues, esa muchacha Muchacha Pero me vio los labecitos de mujer Y dijo Híjale, su perra madre Esa sí no es mujer No, ni me volteé a ver Nomás de reojo Eres bien perra Pero es que todo el mundo me dice Que la del papa Es que yo no sé cómo le contó De una vez me hice una bocota Con un labial rojo Ah, sí Y me puse la hace fin Dónde que es la del papa ¿Cómo ven estos hombres vestidos de mujeres? Sí, no, 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 no Guapísima hermana Mira, el asifor ¿Quién llegó con el asiforis? Tú Tú Hermana, le voy a dar derecho Sí Sí, todo derecho Yo te digo, precioso ¿Hastón de topa? ¿Chingando, madre? Sí Vete al río No voy a decir a quién Pero una amiga se la cogió mariachi Bien guapo, ¿cuándo? Ay, el sábado El sábado Ay, en mi cuarto ¿Qué vale esa? No, no, no fui yo Ay, dije a la macoquita Ay, no, a la meguili Ay, abocos Sí Se trajo mariachi de la plaza de mariachi Y yo estaba bien guapo Y luego le dije Magalí, eres bien puta Dice Por eso son mis amigas Ay, güey Es que ahí le voy a poner un pi Le dije Ay, hermano No, eres bien así, joris Dijo Pues si no, no Si ustedes son ¿Cómo dijo? Si ustedes son mis amigas Son putas Si son mis amigas Tienen que ser putas Bien rico Hasta me estoy antejo ¿Se hace antejo? Sí Algo dice Si pasa tu casa Por la puta Ah, pues mejor Vamos y de ahí te llevo Sí, no Nomás la recojo Por favor Vamos y de ahí te llevo Otra aprovecha que está la camita En nuevos hinchos ¿Cómo? Sí Y como que va a llover Te habla la perra Me pone pobre mariachi Todas la querían echar Lo querían echar Sí Ay, ya te estaba diciendo Que así moriste Y qué comiste tú ¿Enchilada? Ni se vio la ¿Enchilada? ¿Qué comiste? Enchilada ¿Quién hizo de comer? Mi hermana Chayo Bien rico Ay, sirve que ahorita Me dice Vas a ver ¿Vas a verlo en tu casa? Güey, quien levantó la cámara No vas a mover Ya que sí Ay, perras Pues es que voy a ca... Vas cansada A verte un poquito Es que va cansada Es que ya está destruida Está devastada Todo el fin de semana Yuntarnos verga, mi hija Teníamos pasarela Nos traíamos pasarela Nos dieron mi harta verga En la casa Nos cocho primero Una en la mañana A ella dos viejos Luego cuando a ella Se le están echando dos hijos A mí otros dos Ay, vamos a pasar Todo el fin de semana ¿Cuántas activas Y cuántas pasivas? Todas gallinas Todas gallinas Qué padre De perra Me hubieran invitado Ay, pero Si te dijimos Quédate Y tú te vas ¿Sí o no? No, yo no estaba ¿Te gustaste a ella? A ella se le gusta Chaqueteársela a ella No, es que te gustaste No, me la he jalado No O sea, te la he jalado Con mis la viecitas de mujer Te la succiona Como si se la succione Al quién Al papá No, sí, hermana Pero si te la debemos pasar La Culos nos hacían falta ¿Sí o no, hermano? Culos me hacían falta Para que me lo metieran Verga, más bien No, hermano Es que yo publiqué Un truquito Y dije que queríamos Puros pastor alemán Ajá Y puros pasivos Nos llegaron Y el pato Ay, no Por eso no quiero Ni el postre Eh Pero fíjate Que cuando yo ando cruda Me caliento Tú no Tú no, aquí, Merlin No, más cuando me la amo Eh No, yo cruda Yo cruda No, yo sí tomo Y pues la amo No, güey No, güey Oye, ¿no ven por ahí Un agua que estaba? No No, guapa Ya, es que limpiaron El carro La camina La divertida Ahí está junto A tu pierna Yo de aquí La estoy mirando Tira todos los trucos ¿Qué van? Estos estos patrilleros Pero nos tiraron El de este El de las Siforis Sí, nos tiraron El de las Siforis El papel al aluminio Ese sí No lo tiraron Ay, hija ¿Por qué cargas papel al aluminio Van a esas rayas? Porque de repente Hace cuenta que compró comida Y no me la acabó Toda y la tampona Ay, hija Para hacer rayitas, ¿no? En la camioneta En la camioneta Así los voy a decir Ay, qué peca ¿Qué crees que voy a comprar yo eso? Qué bueno que me dijiste Es verdad que sí Es muy práctico Llévate a Vallarta Hermana, es que mira Todo puedes conseguir a medianoche Pero para pegar al aluminio No, a veces la placa ya ni quiere ir No, hermano Luego tengo que No, luego deja de esto Luego tengo que ir No, ahí está Que no hay nada Atrás Donde venden tacos Ay, hija En Guadalajara Es donde se batería bien mucho Sí Donde venden tacos, perra En los tacos gay No le quisieron vender a Kimberly No, no hay ¿No te quisieron vender? No ¿Por qué? Ay, yo sí voy Porque ya a veces cuando Eliminin ¿Eh? Ah, aluminio Por eso Yo sí Yo hasta lo he sacado de la vacil Y no decir sí No, no Sí, no Ya la desesperación De tapar mi comida Pero Me da Me da ¿Sabes qué? Es que me agarra la desesperación Que se me va a enfriar Y digo Hijo de su tamaño Se me va a enfriar Y yo ya con todo el banquete Ay, pues me dijo que todo derecho Pero dijimos que iba a ser fuera de la caca Hermanas, pues ya las vamos a dejar Ya llevamos ocho minutos Nueve minutos Diez, déjalo Ay, puta madre, Vanessa Ay, no Que envidia Platiquen, puta Porque yo tanto Estoy muy cansado Estoy bien cansado Platícanos de cómo te quedó el hoyito Pues ahorita Subo fotos en Instagram Más bien, ¿cómo les dejaste tú el hoyito? Estás pendejado Es que vienes de Barcelona Bueno, pues ya los vamos a dejar Ah, que la verga Amigas, cuídense Si puedes dar vuelta por aquí Sí, cuídense mucho Bendiciones y todos los trucos Lo cual les suscribirse al canal Y padrito Bye, bye Con los labiecitos tres Ahí todos, ahí ya viene